¿Qué es la inflación de los alquileres que se reajustan por la inflación? Sí, mire, lo que está ocurriendo realmente es que la incidencia de las cifras inflacionarias no ha corrido pareja en los alquileres que se reajustan por la inflación que en los sueldos que no se han reajustado por la inflación. Este es el desfasaje que se produce. De cualquier manera es una situación indudablemente de emergencia, que existe la idea de buscarle alguna solución. Yo no sé cuál va a ser, no hay un proyecto definido. Hemos reservado turno y el tema para el miércoles de la semana que viene. Mañana se reúnen las tres comisiones que tienen competencia en el caso. Y están como siempre divididas las opiniones entre los que pensamos que no se debe intervenir en el mercado, frente a los que planteamos también que hay una emergencia que no se puede discutir y que de alguna manera habría que corregirla. Pero se verá del aporte que puedan hacer los diputados en las comisiones para llegar a una medida que pueda aliviar esta situación, por lo menos en estos dos o tres meses que vienen, que van a registrar la mayor incidencia de los aumentos. Gracias. 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 Gracias.